El Congreso del Estado inició la etapa final de los juicios políticos en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y la magistrada Catalina Ruiz Ruiz. La Comisión Especial de Gran Jurado, que preside el diputado Ismael Duñalx Ventura, determinó que Yeniria Catalina Ruiz Ruiz y su defensor tienen una nueva oportunidad para que presenten por escrito sus alegatos en relación a la acusación derivada del juicio político JPC-03-2017, el que estipula la destitución de su cargo y la inhabilitación por cinco años y nueve meses para desempeñar funciones, empleos, cargo o comisiones de cualquier naturaleza en el Servicio Público Corte batea, juicio político contra Cuauhtémoc Blanco También se aprobó que el acusado Roberto Sandoval Castañeda y su defensor puedan presentar sus alegatos para defenderse sobre el juicio político JPC-07-2017, mismo que determina la inhabilitación por doce años, diez meses y quince días para desempeñar funciones, empleos, cargo o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público En los dictámenes aprobados por la Comisión Especial de Gran Jurado, sección de enjuiciamiento, precisan que si el último día de plazo otorgado para la formulación de alegatos, fuera inhabil, se podrán recibir los alegatos el primer día vil siguiente Una vez cumpliendo la fecha de los alegatos, la Comisión sesionará para dictaminar la resolución legislativa y posteriormente someterlo al análisis, discusión y aprobación de los treinta representantes populares nayaritas en sesión pública ordinaria para dar por terminado el proceso de los juicios políticos Un saludo